Hay mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes que en Montevideo han sido olvidados. No tienen acceso a una vivienda digna, con baño, con agua caliente, que no se inunde ni se llueva. Cuando los niños salen para la escuela y las madres y padres para el trabajo, no caminan por veredas, porque no hay. Si es de madrugado o de nochecita, van a oscuras. Hacen largas cuadras para llegar a la parada del ómnibus. Y si se pasan por tres minutos, tienen que esperar una hora al intemperie. En el Montevideo Olvidado las personas viven al lado de basurales, de cursos de aguas que se inundan, que arrastran desechos y que transmiten enfermedades. 30 años de gobierno del Frente Amplio es demasiado tiempo para no haber resuelto esta injusticia social. Lo que nosotros proponemos es que Montevideo Olvidado sea tratado de una manera única y urgente. Con un plan de acción específico para quienes habitan en estas zonas que contemple, por ejemplo, el acceso social a nuevos terrenos para que todos puedan tener una vivienda digna. En los primeros seis meses de gobierno la prioridad será identificar los suelos en los que puedan asarse manzanas y calles con saneamiento e iluminación. A partir de allí se coordinará un programa de soluciones de vivienda con el Ministerio de Vivienda y el Mides. Mejor iluminación, poda y limpieza de terrenos baldíos para brindar mayor seguridad. Aumento de las frecuencias de transporte y mejor infraestructura de paradas y refugios. Limpieza de basurales y cursos de agua y creación de un nuevo sistema de recolección de residuos adaptado a cada zona. Fortalecimiento de la red de policlínicas municipales para garantizar una atención más cercana y personalizada, con turnos que contemplen las necesidades de los vecinos. Montevideo Olvidado tiene necesidades únicas y por eso tenemos que tratarlo de manera individual y urgente. Escuchar y darle respuesta a estos vecinos será nuestra prioridad. ¡Gracias!